Ay, 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 me estoy muriendo y derritiendo por ti Cada momento es una locura sin ti Mas cada día siempre es así Ay, 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 yo me atormento, me vuelvo loco por ti Tú tienes personalidad ¿Quién? Personalidad ¿Yo? Personalidad ¿Qué va, men? Personalidad Oh, no Personalidad ¿Sí? Personalidad es aquello que tiene el amor ¿Por eso? Por eso Ahora Ahora ¿Qué voy a hacer sin ti? Me atormentas Yo me derrito por ti Bum, bum, bum Bum, bum Bum Personality Bum, bum Es aquello que tiene el amor Por eso Ahora Ahora ¿Qué voy a hacer sin ti? Oh, no Me atormentas Yo me derrito por ti Ay, 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 me estás matando Me estás quemando tu amor Oh, si vinieras a besarme con pasión Cada momento Cada momento El corazón Ay, 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 se va escapando Buscándote con fervor Tú tienes Personalidad ¿Quién, nena? Personalidad ¿Yo? Personalidad No Personalidad ¿Sí? Personalidad ¿En qué va? Personalidad Es aquello que tiene el amor Por eso Por eso Ahora Ahora ¿Qué voy a hacer sin ti? Oh, oh, oh Me atormentas Yo me derrito por ti Yo estoy Estoy dispuesto a esperar Que vengas tú con mi felicidad Todo lo que ayer sufrí Lo quiero recuperar Siento que ya tu querer Está en mi mismo camino Qué hermoso es ver el amor Cuando lo creí perdido No quiero ilusionarme Si el amor como viene se va No quiero precipitarme Prefiero esperar Que tu corazón resuelva Yo estoy dispuesto a esperar Que vengas tú con mi felicidad Todo lo que ayer sufrí Lo quiero recuperar No quiero ilusionarme Si el amor como viene Si el amor como viene se va No quiero precipitarme Prefiero esperar Prefiero esperar Que tu corazón resuelva Y yo estoy dispuesto A esperar Que vengas tú Con mi felicidad Todo lo que ayer sufrí Lo quiero recuperar Todo lo que ayer sufrí